Amigos, les voy a platicar la verdad de la verdad, lo que está sucediendo en todo el mundo con esta enfermedad. Al parecer no es sólo una enfermedad la que nos tiene en un caos, sino que se viene algo mucho más grande. Será un nuevo orden mundial en el que Estados Unidos ya no sea potencia mundial. ¿Quieres saber cómo es que México entra dentro de todo esto? Quédate aquí en la otra cara de la nación. Hola amigos, bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación. Mi nombre es Carla Luna y hoy, como siempre, estoy muy feliz de estar con todos ustedes, queridos amigos, en un video más. Que yo sé que me van a ayudar a suscribirse y también a compartir para cada vez ser más mexicanos los que estemos conectados e informados sobre lo que sucede en nuestro país. Recuerden que la información es poder y el estar informados depende de todos nosotros. Y ahora más que nunca, queridos amigos, es cuando más debemos estar con la información en la mano. Primero que nada, les deseo de verdad que se encuentren de maravilla con esta situación que están tomando las medidas preventivas que nos está pidiendo el gobierno. Y ahora sí vamos directamente con la noticia, la información que está aquí. Porque, amigos, vamos a tomar un tema bastante interesante respecto a qué es lo que está sucediendo en todo el mundo. Sí, así como lo escuchan, queridos amigos, ya no es solamente la enfermedad, sino cómo es que esta enfermedad está provocando un nuevo orden mundial. Adiós a la globalización, al capitalismo. Parece ser que esto que está sucediendo está quitando a Estados Unidos de ser potencia mundial y quien viene ahora es China. Vamos a ver a continuación un video, unas partes del video que es lo que nos explica, porque está muy largo, pero ustedes lo pueden buscar. Y voy a rescatar las partes más importantes de este. Vamos a escucharlo. Aquí es donde nos dice, esto se va a terminar. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo una enfermedad puede traer este tipo de situaciones? ¿Cómo una enfermedad puede traer y cambiar todo un orden mundial? Sí, amigos, así como es. Vamos a ver ahora la segunda parte, que es muy interesante. Lo más probable es que terminemos en un mundo en el que Estados Unidos ya no sea el referente. Carecen de una verdadera red sanitaria, tienen un modelo laboral súper volátil, y un gobierno al frente que demuestra una profunda incompetencia, remarcada con un constante desdén por la ciencia y los expertos. Como les mencionaba al inicio, nos cuenta esta persona en este canal de YouTube que Estados Unidos sería quien está cayendo. Parte importante de esto es que cuenta con un gobierno que sí, aunque tenga una persona muy demandante, aunque tenga una persona muy autoritaria, porque así es lo que es, trompotas, realmente está muy débil. No es la primera vez que otros países intentan quitar del gobierno a Donald Trump. Esto está traspasando, amigos, lo que todos nos estamos imaginando. No es nada más una enfermedad. La crisis viene después de esta crisis que estamos pasando. Y van a decir, Carla, qué exagerada, no seas alarmista, no asustes a la gente. No, no es asustar a la gente. Simplemente es que a mí me interesa que ustedes, amigos, estén informados de qué es lo que viene para todo el mundo. Ya tenemos el acceso al internet, a las redes sociales, para advertirnos de qué es lo que se viene. Y claro que ustedes deben de estar informados. ¿Por qué? Porque en la televisión van a ver otras cosas. En los periódicos van a ver diferentes noticias de que cuántas personas van, de cuántos casos positivos han dado. Pero fíjense realmente el problema que está sucediendo en la economía a nivel internacional. Ahora sí vamos a ir con la noticia. Tenemos acá, dice, esta enfermedad y el nuevo orden mundial. Dice, nada volverá a ser normal durante un largo tiempo. Y se ha puesto de manifiesto que ninguna nación está preparada ante esta crisis. Es el primer gran padecimiento del capitalismo transnacionalizado que desnuda el sistema diseñado por los dogmas neoliberales desde inicios de la década de 1970. Aunque no es el único peligro, porque también vienen sequías, olas de calor, tormentas, entre otras. También está otra enfermedad que ya está presentando síntomas similares a la gripe allá en China. Y que bueno, todavía no se tiene una cura de esto, ¿no? Dice, la sumisión de los intereses generales a los privados en sectores tan importantes para la salud y calidad de vida de las poblaciones ha sido la característica del periodo con la amplia privatización y sus consecuencias enormes contribuyendo a la expansión del actual. Nos dice, desde su inicio el neoliberalismo empezó desmantelando y reduciendo la capacidad de los estados siguiendo la lógica del mercado desregulado. Se desestabilificaron las empresas públicas y los sistemas de seguridad social. Se estimuló el retiro de profesionales calificados de la administración pública con renuncias pagadas. Se utilizaron las asociaciones público-privadas sin grandes inversiones. Se favoreció la expansión de los servicios particulares de salud y la educación en desmero de la calidad de los públicos. Aquí nos dice a quién es a quien está afectando más. Además, el endeudamiento subió a Estados Unidos, Europa y América Latina y los países tratan de solucionar los problemas emitiendo más moneda. La fragilidad financiera creada en el 2008 dejó sentadas las bases para que pueda abrirse una burbuja financiera internacional de magnitudes históricas. Millones de personas podrían perder sus empleos, un aumento exponencial de subempleo, reducciones de las horas de trabajo y los salarios. Algunos estiman que se acelerará el cambio de poder e influencia del oeste al este, de una globalización centrada en Estados Unidos a una más centrada en China. Que el tránsito de ese poder imperial puede ser pacífico o también puede ser, como ya conocemos en otras luchas, como lo ha sido la mayor parte de los casos, muy agresivo. En Washington, Trump lleva días hablando de esta enfermedad como la enfermedad china, pero claro, lo hace como atacando a esta parte de que ellos lo inventaron, ¿no? Pero también tenemos que China dice que fue Estados Unidos quien lo inventó. Aquí la situación realmente es qué está pasando y cómo está afectando. Pues bueno, tenemos acá otras notas donde nos cuenta que esta crisis, esta enfermedad que está sucediendo, da un paso a un nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial favorece a China, a la India y a la Unión Europea. Aunque claro, la Unión Europea más bien sería desunión europea porque lo que está haciendo es desenlazando a estos países porque ya no se estaría recibiendo el apoyo. Están esperando que Rusia o que China los apoye en vez de que entre ellos mismos se estén ayudando. Tenemos acá que el mayor desafío de esto, de esta enfermedad, se dice que se busca una visión popular y democrática. ¿Y por qué nos interesa esta situación? Porque México debe aprovechar la alianza comercial con China. Así debe de ser. Andrés Manuel López Obrador se ha enfocado junto con Marcelo Ebrard, lo cual a mí me parece bastante interesante tocar este tema. El año pasado, Marcelo Ebrard hizo todo un recorrido por Asia buscando mejorar las alianzas entre México y China. No quiero pensar mal, o más bien dicen que piensa mal y acertarás, pero es que qué había o qué se sabía antes para que México buscara el reforzar estas alianzas desde el año pasado. Ahora, este año también se reforzaron con Rusia. Rusia no ha tenido tantas afectaciones y Rusia es aliado de China. Aquí es que nosotros estamos en el intermedio. ¿Por qué? Porque somos vecinos de Estados Unidos. Estados Unidos va a dejar de ser potencia mundial y quien va a ser potencia mundial va a ser China. China nos queda del otro lado. Estados Unidos lo teníamos al lado. ¿Cómo es que esto va a beneficiar o va a perjudicar a México? No lo sabemos, amigos, pero de que no cabe duda es que estos nuevos reglamentos que estamos tomando, el hacer videoconferencias, el trabajar desde casa, podría ser también parte importante para definir la nueva manera de trabajar y la nueva manera en que se va a ejercer una nueva economía a nivel mundial. Así como lo escuchan, amigos, ya sé, suena a lo mejor muy loco, pero nada es casualidad en esta vida. No es la primera vez que sucede una situación como esta y cada que sucede una crisis es porque va a haber un cambio enorme en todo el mundo. El que va a poder salir de esta es el que enfrenta esta crisis y, mejor, el que enfrenta la que viene. Así que, amigos, de manera muy puntual, yo, Carla Luna, les invito a que no se gasten todo lo que tienen. Si ustedes tienen ahí un ahorro, busquen la manera de ahorrar, busquen la manera de generar otros ingresos porque, amigos, se viene algo muy fuerte si no es que ya está pasando. Y, de verdad, no hay que depender de lo que el gobierno nos pueda dar porque, a veces, ni el gobierno nos va a poder dar. Nos toca a nosotros generar ingresos, buscar la manera de depender de nosotros mismos y empezar a ahorrar más que nunca. No gasten en cosas que no necesiten, amigos. De verdad, los invito a que lo hagan. Y, pues, bueno, estamos llegando al final de este video. Si les gustó, den like, pongan en los comentarios todo lo que ustedes opinen. Si me dicen que estoy loca, pues, bueno, es una teoría que está aquí en internet y me gustaría que ustedes platicaran sobre ella. Me despido. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima.